¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! La línea, todos, 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 todos. La línea, todos, todos, todos. La línea, todos, todos. La línea, todos, todos, todos. ¡Qué lástima! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga equipo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tira, tira, tira Tira Ayudas, ayudas Ayudas, ya está trabajando Tira, tira, tira un poquito más Buen trabajo Buen trabajo equipo ¡Uva! y pues ahora nos queda una y lo logramos ¡Yay! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!